Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Se tardaron pero llegaron las primeras declaraciones oficiales de los protagonistas del papelón histórico del tricolor en Qatar 2022, la edición más deslúcida de México desde hace muchos años. A través de un mensaje desde su cuenta de Instagram, Raúl aceptó que estar en la banca le sirvió para encontrar otra perspectiva de lo sucedido. Un mundial lleno de aprendizaje y crecimiento. Luchamos pero el resultado no fue el esperado. Hasta aquí todo normal, un tanto diplomático pero sincero al aceptar que no es lo mismo ver el mundial en la banca que estar en la cancha para solucionar. Lo siguiente sí que deja mucho para analizar. Me quedo con la unión y camaradería de un gran grupo. Con estas palabras llenas de sarcasmo, Raúl Jiménez hace más evidente que el vestidor estuvo roto, pues más que obvio que el equipo no se acopló jamás entre jugadores. Y lo de Borges, que ya lo hablamos, que él quiere estar en el dos mil veintiséis. Confirma deseo de un nuevo proceso eliminatorio, dice Celso. Te haría historia, creo que de supermería Paté, si logra meterse una eliminatoria más, Celso Borges. Que Luis Fernando Suárez ni Brian quisieron hablar con la prensa. Pero, por ejemplo, Celso ya es el jugador con más partidos desde hace rato. Yo hablo de eliminatoria mundialista. Paté hizo cuatro. Celso, si mal no me equivoco, usted sería su cuarta. Subo Brasil. No, pero Celso estuvo para el proceso de Sudáfrica. Sí. Sí, dice su cuarta, Sudáfrica, Brasil, Rusia. Por eso iría a la quinta. Sí. Sí, va a hacer récord. Por eso iría a la quinta eliminatoria. Sí, va a hacer récord. Está empatado con Paté hoy, tuvo cuatro. Y otro par de jugadores también que tuvieron cuatro. Pero bueno, lo cierto, el caso es que la selección, y no queda mucho tiempo, viene la Final Four ahorita, en vez de marzo. No, en marzo, aquí estaba viendo el calendario. El 25 de marzo regresa a la selección contra Martinica, de visita. Y luego el 28, en el Estadio Nacional contra Panamá. Y ahí termina de definir, tiene que ganar su grupo. O sea, tiene ganado dos partidos. Y ahorita estamos de segundos, claro. Sí, en teoría tiene que ganar su grupo. Porque Panamá nos ganó dos a cero. La exigencia de los objetivos ahora es ganar todo, ¿no? No veo otra cosa que no sea así. Y está de segundo, imagínese, Panamá tiene siete puntos. Claro, ya lo ganó dos a cero. Y Costa Rica tiene tres. Y con un partido menos. O sea, el margen de error es mínimo. El margen de error es mínimo. Cero para estar en la fase final de la Liga de Naciones. Es que no hay mucho tiempo. Y no hay mucho que inventar. Va a tener que echar mano de esos mismos mundialistas, de los 26. Y ahora, algo que ustedes han hablado mucho, que es en cuanto al nivel de juego. Yo creo que también Suárez va a tener que ahora llevar esa presión extra. O sea, cargar con esa otra responsabilidad de no solo los números. Y no solo los resultados. Porque ya él con tiempo, ya él sí tiene la obligación de que el equipo juegue bien. Entonces, una de las obligaciones de Suárez es poner al equipo a jugar bien. No solo a los resultados. Se justificó en este último trabo, o en este último año, o en el primer periodo, de que llegó así, como de repente, y que no hizo la primera lista de la Copa Oro, y que nunca tuvo tiempo para trabajar, y que duró una vez a la competencia. Y que priorizaron los resultados. Pero ahora, yo creo que otra de las obligaciones también de Suárez es poner a jugar a la selección bien. En dos platos. Ya no hay excusas. En dos platos. Ya va a entrar como todos, con el mismo tiempo, no se puede parar el campeonato un mes para trabajarnos. Ya trabajó bastante, ya tiene 50, 60 jugadores, de los cuales tiene echar mano. Y si algún otro destaca, que no sabe su lista, pues tendrá que llamarlos. Y pues no va a jugar a la selección. Y dejarse cuenticos. Ya les dije muchas veces, yo no entiendo cómo un equipo llega a un mundial sin fugueros. Entonces, los errores se van a pagar en la competición. Y después de la París contra España, hubo que corregir. Por dicho, lo dijimos antes, como corresponde. Y mucha gente decía que no, que es que usted no quiere a Suárez, que mire que usted aquí. No, no, no es que no quieran a Suárez. El fútbol es muy simple. Usted juega, o lo hace bien o lo hace mal. Y si eso pasa, se da cuenta usted en qué está. Nadie esperaba un 7-0 contra Japón. Pero quedamos claros de que ese equipo le faltaba fútbol. Los errores se iban a pagar caro, como se pagaron caros. Y no es que España metió una gran dinámica tampoco. No jugó simple. Primero, inventamos una línea de cuatro en la cual nunca nos hallamos en un fogueo. Hizo 8-0 de balones, velocidad, y nos liquidaron. Yo algo así que sí me ha quedado claro, y lo he estado hablando ahí con otros colegas estos días, es que estamos tan lejos, ¿verdad? Del primer mundo futbolístico. Estábamos tan cerca, y ahora estamos tan lejos. Yo no sé si hemos estado realmente cerca, pero, por ejemplo, viendo ahora lo que presentan estas selecciones grandes, las grandes que ustedes dicen. Esa es todo, excepto Alemania. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? Nosotros nunca vamos a poder llegar a ese nivel, por lo que presenta Brasil, lo que presenta Francia, lo que presenta... Si tuviéramos 10 jugadores de las ligas top, podríamos acercarnos. Yo creo que 10 jugadores de las ligas top, se podría hacer André. Digamos, por turno para Brasil 2014, hay muchos ligas importantes, porque al final los jugadores llegan con ritmo. Estaba Llor en España, estaba Keylor, y ya todo el mundo sabe lo que estaba afuera. Yo creo que si Costa Rica logra meter, no sé, 8 jugadores... Lo primero que hay que esperar es ir a competir. Sí, pero... No participar y competir. Necesitamos nivel. Competir, si usted quiere, defendiéndose, o atacando, o el estilo que usted quiera, pero compita. Que ya si a uno no le gusta o no le gusta, que sea defensivo, o que... El estilo que quiera, que se le respeta y es el técnico, pero competir. ¿Tú te acuerdas de Grecia en el 2008, cuando fue campeón de la Euro? O sea, se la ganó a... A 2004, 2006. A 2004, a Portugal, a Portugal, en Portugal. Era un equipo ultra defensivo. Pero tenía que hacerlo. Exactamente, y era un estilo y compitió con ese estilo. Y tiene un hombre que le metiera goles. Chalisteas. Si no, no, no pasa. Más se defiende. El otro quien no metió un gol. Pero hoy, ¿quién defiende a la selección? Si tiene más de 5 récords negativos en el presente campeonato mundial. Solo un tiro de esquina. El equipo con menos posesión. El equipo más goleado. El equipo con menos remates. Entonces, y es lo que hemos comentado acá. Nos vendieron que era un equipo que sacaba resultados y es lo que menos hizo. Nos vendieron que era un equipo que jugaba a la defensiva y con solo una jugada le bastaba para sacar los partidos. Y se va como el equipo más goleado. Entonces, yo respeto. Si la selección quiere jugar así, que lo haga y que lo aplique y que sea de una forma exitosa. Porque al final, ¿qué nos deja el Mundial? ¿A qué juega Costa Rica? ¿A qué intentó jugar Costa Rica? Gol de Japón. Hace rato, Daniel, está llegando a Japón. Pero hace rato y estaba ya tocando la puerta del gol, como se dice. Y en el cierre. Al minuto 43. Japón, 1, Croacia, 0. En la Copa del Mundo. Vaya resultado, los fratas, incrédulos, ¿puede ser sorpresa o no? No, sí. Terminó primero. Para mí sí es sorpresa. Para mí sí es sorpresa. Eso, que haya clasificado de primero, sorpresa. Que elimine a Croacia también es sorpresa. El equipo de Japón. Y me parece que está habilitado 100%, Daniel. ¿Ha sido la uña? Sí, recuerde que... No, porque toca la bola. Y viene, precedió un toque... Pero igual, sería algo mínimo, ¿verdad? Si acaso del dedo. Literalmente. A mí me parece que el que intenta, no sé si rosa la pelota, el delantero japonés, sí parte en fuera de lugar. El que intenta primero, el primero primero que va a cazar la pelota, me parece que sí está metido. Sí, pero también por muy poco. Pero estábamos viendo parte del juego y Japón se está haciendo el mundial de su vida. Están corriendo, están metiendo, están intentándolo todo. Entonces, ¿sí vale el gol de Japón? Sí, sí vale. Claro. Dos a uno. Válido. La sorpresa, la sorpresa está cerca. Para ustedes, terminó el líder. Yo a Japón lo comparo con Costa Rica. Termina con la misma cantidad de puntos, primer lugar en su grupo. Venía a Grecia, lo sacó. Yo creo que Japón puede ser algo muy parecido a lo que hicimos nosotros. Entonces, ¿usted está diciendo que Marruecos va a sacar a España? Puede ser. Marruecos está el primero. No, pero es que a España sí se lo come. Ese partido creo que lo puse ganando... Es lo mismo. Es el mismo análisis. Sí, pero es que para mí Japón es más que Marruecos. Para mí sería sorpresa. Déjame ver qué puse en el partido España, si no me embarqué. Vamos a ver. Que el ganador de Japón, Croacia, va con Brasil, Corea, ¿no? Sí, de los que juega hoy. Sí, sí, sí. Déjame ver qué puse en el partido España, si no me embarqué. Vamos a ver. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.